Estaba lloviendo y no nada más era una lluvia casual, sino estaba una torrencial, como dicen los expertos. Bueno, pues estábamos con la emoción, te lo platicaba, yo soy americanista, entonces estaba yo muy emocionado, pero al mismo tiempo angustiado de ver que CosaSul estaba ganando en ese momento. Y bueno, pues llegó, faltaban ya algunos minutitos para que pitaran el final, cuando cae el gol de Aquivaldo. Y bueno, pues me dice el personal que está ahí, me dice, ya es inminente, ya gana el Cruz Azul, prepara tus cosas. Entonces, estoy preparando el trofeo, estoy preparando la placa, estoy preparando el taladro que estaba, como te comentaba, estaba yo con la angustia, con el miedo de que me podía yo electrocutar ahí y no podía yo hacer nada. Con los camarógrafos a mi alrededor, pues la verdad, en ese momento se te sube la adrenalina y empiezas con el nervio, ¿no? Pues ya estaba yo preparando, puse la placa de Cruz Azul, efectivamente, pero estoy poniéndola y en ese momento levanto la mirada, estoy sentado justo enfrente de donde están los árbitros, el árbitro, ¿cómo le llaman? El quinto árbitro, el cuarto árbitro, perdón. Estoy sentado justo enfrente de él, la mesa, parado, inclinado, acomodando las cosas, a punto de grabar, el agua cayendo fuertemente, levanto la mirada y sale corriendo Moisés. Obviamente, pues, pasa la silueta del portero, levantas la mirada y de repente no veo el gol, pero todo mundo gol. Y yo, bueno, por dentro de mí, obviamente entusiasmado, pero al mismo tiempo, pues, ¿qué pasa, no? En ese momento quito la placa, ya no me da tiempo de poner la siguiente placa, me lo tengo que aventar sin placa, completamente a mano, me agacho, ya el árbitro pita la final. En ese momento, pues, ya está todo el aparato puesto, la euforia, la gente gritando, la gente del Cruz Azul, pues, obviamente, pues, triste, con el sentimiento, pues, los estás escuchando, estás escuchando a la gente de la América, los camarógrafos, este, no podía yo hacer ninguna expresión en ese momento porque, pues, estaba yo en lo mío. Me agacho y el agua estaba como cuando abres una regadera en un núcleo, que jales, esto es de cadena, que jalas y que cae el agua a presión. Así estaba el agua en ese momento. Me agacho, empiezo a grabar, dirijo mi mano hacia el trozo para hacer el grabado, y en ese momento, como está el agua, en algún, fue un microsegundo, cae un poco más fuerte y se me resbala el taladro, hace una bajada y una subida, parece que es una C, pero, pues, ya me regreso y en ese momento, pues, no puedo corregir el error, porque sobre el metal, ya no se puede corregir, tiene que ser exacto y preciso. Pues, entonces, ya lo, me sigo y ya sigo grabando todo lo demás, pero en realidad eso fue lo que sucedió. Al día siguiente, este, del partido, me hablaron de Club América para que fuera yo a, 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 a cotizarles algunos, algunos obsequios que querían. Entonces, tuve la oportunidad de estar sentado con la mesa, con la gente de la, de la directiva, estuve con Miguel, este, estuvimos sentados y yo les dije, por favor, déjenmelo llevar, lo puedo arreglar, me voy a tardar media hora, es muy rápido arreglarlo. Y no quisieron, ellos eligieron que, que, que ese, que quedara plasmada esa situación completa, ¿no? Y ahí está, o sea, prueba de, de, de ello es que hay, el trofeo ahí está, con ese pequeño, con ese pequeño error, sí es un sentimiento muy grande y muy bonito y muy agradable, porque dentro de, del, del, la situación que sucedió en ese momento de, de, de que se resbaló y de que hizo, quedó plasmado y, y quedó plasmado un error, un error de mi parte de ese momento, pero al mismo tiempo, se nota que fue algo, algo que no, o sea, ningún otro trofeo tiene eso, ningún otro trofeo tiene ese error.